Hola a todos, soy Fran Sinista y este es mi canal Trascendrimo. Estamos en la sección de deporte matilar deportivo. Os quiero enseñar que ya me he probado la camiseta que me dio el chico que organiza la tray de chelva y también explicaros que me suelo llevar esto para meter el agua, barreras energéticas y la llave de casa. Y luego me llevo también la gorra, como podéis comprobar, acabo de hacer la ruta porque me he cortado el pelo. Me suelo dejar así el pelo. Es por el tema del sol, para que no me provoque quemaduras y el cáncer de piel. Yo lo digo así, tal cual. Me suelo poner la gorra y también, ahora que estamos con mucho calor, protección solar. Os lo digo yo así, como referencia. Que también hay que hacer protección solar, más la gorra. Os enseño la camisa, me quito esto. Me lo voy a quitar, si os lo enseño. La camisa de la Trail del año pasado o de este año, es muy buena. Me gusta mucho, es muy cómoda. Transpila muy bien. No se acomoda el sudor porque ya hace calor y es que me aguanto pronto para no coger mucho sol, aunque sea menos calor. Esta sección es de material deportivo porque hay que llevar ropa cómoda y en función de la época del año te tienes que poner un tipo de ropa, o bien para el frío, o bien para el calor. Ropa corta, camisetas tirantes o este tipo de camisa técnica para tener menos calor y que no se quede sudor en el cuerpo, más o menos. Hay que hidratarse bien. Yo esto, lo que llevo, creo que ya lo he dicho, me permite llevar barritas energéticas, agua, la llave de casa y alguna fruta. Sobre todo, ahora que hace calor, agua para hidratarse bien. Yo lo digo yo porque es importante, porque está haciendo ahora mismo mucha calor. Y llegamos al verano, los meses de julio y agosto, con más motivos, hay que hidratarse y llevarse agua con este chaleco deportivo. Yo lo digo yo para que lo tengáis claros todos los que empezáis. También es importante llevar una mochilita pequeña también, si vais a hacer una ruta larga, para llevaros vuestro bocadillo, fruta, una botella de litros, etcétera. Pero si vais a hacer poca distancia, con este chaleco, con una botella pequeña de agua y la barrita energética es suficiente, una botella de medio litro, para que nos dé el síncope. Más o menos os lo quería yo explicar y también a silla de paso, vamos allá, que os lo quiero enseñar, esta zona, que por la ruta podemos encontrar cosas chulas, no solamente de naturaleza, también de cosas de patrimonio, de cultura y patrimonio de la zona. Yo os lo quiero enseñar para que lo podáis mirar. Vamos allá. Ahí abajo tenemos lo que es un lavadero típico que por la ruta nos lo podemos encontrar cuando entramos a lo que es al pueblo. En función de la zona, nos encontraremos este tipo de lavadero típico que se lavaba antes la ropa de manera manual. Aquí lo podemos encontrar, el lavadero, y aquí hay una especie de mirador, una especie de mirador con dos asientos, con dos asientos, y aquí lo que es el cartel que te explica que es el lavadero del chorillo, chorillo, sí, con los asientos, y el lavadero allá abajo, al lado de la huerta, y la montaña. Voy a ir finalizando este vídeo, que no lo quiero hacer largo, porque los vídeos son muy largos, daros la información de que voy a hacer canal oficial de la tray de chelva para el próximo año, que aparte de hacer el vídeo y el reportaje, canal oficial y canal colaborador de la tray de chelva, que lo harán el próximo año, el próximo año, no se sabe la fecha, yo esto lo digo yo porque este año fue en marzo, como habéis visto en el vídeo que yo he hecho en mi canal, pero no se sabe la fecha, puede ser en marzo, puede ser antes o después de marzo, eso no se sabe, que ya daré la información, pero a nivel oficial mi canal es el canal oficial y colaborador de la tray de chelva, que también añadiros,